El proyecto es un proyecto de turismo científico que se encuentra enmarcado dentro de lo que es el Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas en lo que es CONICET-SEMPAT. Lo que se hizo fue vincular y articular entre el sector privado con la empresa TIRION, que es un taller naval de Puerto Madryn, con Ricardo Enríquez y Manuel Escanes, quienes son el grupo de trabajo y además son ciclistas de larga data. Y mi director, yo soy becario doctoral cofinanciado con ICET Provincia de Chubut. Mi director, que a su vez es el director del proyecto, el doctor Diego González Ceballos, es un miembro del grupo que siempre sale a andar en bici y en realidad surge ahí la idea, en este grupo de ciclistas y cómo poner, cómo se puede utilizar las vías del tren y cómo poder revalorizar o darle otra impronta a las vías de la trochita, que gran parte de hoy estaban en desuso, y a través del turismo científico y este vínculo con el sector privado, poder generar alternativas de uso turístico, siempre vinculado a la sostenibilidad, para poder colaborar en lo que son las economías regionales y locales, ¿no? Pensando en que el tren atraviesa toda esta cantidad de pueblitos que viven y respira la cultura ferroviaria tanto en Chubut como lo que es en Río Negro. ¿Y cómo funcionan estas bicicletas? Hay varios prototipos. El taller Tyrion de Puerto Madryn, que les comentaba recién, es quien diseñó los diferentes modelos. Tenemos un modelo, por ejemplo, que son dos bicicletas unidas, rodado 26, que le hicieron diferentes estructuras para poder ir sobre las vías. Después tenemos un carrito, que le decimos el carrito de uso turístico, que también son dos personas sentadas, un carrito mucho más bajo, con asientos de los comunes que uno encuentra en las oficinas, que ese es bien de uso turístico, y después, por ejemplo, una bicicleta que fue cortada y ya ensamblada todo con métodos 3D, que es como una bicicleta de carrera para ponerlos en tema a los ciclistas, que va sobre las vías, y después se hizo también un prototipo de un cuatriciclo, que se le modificó, obviamente se cambiaron las ruedas, se armaron ruedas para que pueda ir sobre las vías, que ese sería el vehículo de soporte que tuvimos durante todo el trayecto que hicimos. Claro, son bicicletas comunes a pedal, no tienen otra cosa que no sea las piernas como motor para las mismas. Sí varía esto que les comentaba recién, el modelo de cada una de las bicicletas, una que es el de rodado 26, unidas por una estructura, el tipo carrito, que uno va sentado pedaleando, mucho más bajo, casi pegado a las vías, por decirlo de alguna manera, y después lo que es la bicicleta de una sola persona, que tiene un formato bastante diferente a lo que son las bicicletas rodado 26, porque fue armada pura y exclusivamente para el proyecto, de esas sí no va a encontrar un igual. Pero las otras sí son bicicletas unidas por estructuras. Claro, el carrito, tanto el carrito como la bicicleta de una sola persona y el cuatriciclo, se le armaron ruedas, son ruedas metálicas, como las del tren, muy similar a lo que es la rueda del tren, para que se dé una idea, para que puedan ir calzadas sobre las vías. Entonces, lo que son las bicicletas rodadas 26, que están unidas en tándem, de A2, esas, lo que se le hizo fue dejar las ruedas que tiene una bicicleta, pero sumarle un aro metálico, también similar a lo que es el tren, que van apoyadas sobre las vías. Y eso es lo que hace girar a la rueda y que pueda ir unida a las vías del tren. Y la estabilidad se lo da el estar compartiendo una vía de cada lado, cada una de las bicis. ¿Y en qué lugar se va a ofrecer este servicio ese día? Hoy por hoy, en la idea, y lo comento rápidamente, surgió, como les comentaba, de este grupo de ciclistas. Estamos trabajando con la web, con Pablo Muñoz, con la gente de la Torchita de Esquel y el Maitén, y después en la provincia de Río Negro, con lo que es el ente mixto para el desarrollo de la línea sur de Río Negro. Estamos analizando diferentes puntos. Esta salida de campo que tuvimos ahora fue como la primera parte del proyecto, donde lo que hicimos fue analizar las vías, los trayectos, las elevaciones, marcar los puntos de interés, cómo veíamos, cómo el estado de las vías. Y después viene un segundo punto, que será el más cualitativo, que tiene que ver con las encuestas a, ya sea, a los actores locales, que están distribuidos en cada uno de los pueblos, las personas relacionadas a cada una de las carteras de gobierno que tienen jurisdicción sobre las vías que transitamos. Bueno, hoy por hoy no te podría decir qué lugares van a llevarse adelante, porque hay un tema también de legislación. Esto es un proyecto que se piensa a mediano y largo plazo. Nosotros, para poder hacer el trayecto sobre las vías, tuvimos que sacar autorizaciones en la CNRT a nivel nacional, más allá de las propias autorizaciones a nivel provincial. Vale aclarar que no se puede transitar sobre las vías, si está fuera de la norma. Y por eso nosotros tuvimos que buscar estas autorizaciones. Luego de recopilar toda la información, lo que se tiene que hacer en realidad es buscar modificar la legislación nacional, porque para la legislación las vías siguen en uso por los trenes de carga. Entonces, lo primero que se debe hacer para que esté todo en regla es buscar modificar estas legislaciones en diversos puntos y a partir de ahí empezar a trabajar con la recopilación de información que vamos a tener luego con las entrevistas en cada uno de los puntos. Sí, los trayectos que hicimos en esta etapa fue Nahuelpan-La Cancha, un trayecto de unos 35 kilómetros aproximadamente. Luego hicimos desde el Maitén a Niorkinco, ya unimos Chubut con Río Negro. Y después estuvimos en la zona de Cerro Mesa, un pueblo cerca de lo que es el límite también con Chubut, y ahí estuvimos recorriendo las vías. Esos tres puntos fueron los analizados. Recorrimos aproximadamente unos 90 kilómetros de vías. ¿Y cómo fue cuando salieron a probarse? ¿Cómo fueron los resultados o con sus expectativas? Las expectativas son altísimas. Estamos súper entusiasmados. Creo que todo el grupo que conforma al proyecto, pensando que somos un montón de personas de diferentes instituciones, estamos súper entusiasmados. Sí hemos visto, y nos falta todavía analizar demasiados datos, pero a priori tiene un gran potencial. Sí tenemos que terminar de evaluar las comunidades locales. Sin ellos no se podría tomar una decisión, pensando que las comunidades son quienes tomarían el proyecto y luego lo llevarían adelante. Nosotros lo que hacemos es proponer este proyecto, si les interesa ayudarlos a armar, dejar todo puesto en marcha, y que luego cada una de las localidades o los gobiernos provinciales asuman la idea del proyecto y lo puedan llevar adelante. Y bueno, por último, ¿el proyecto tiene redes sociales o algo donde se pueda seguir para conocer más? El proyecto tenemos, por un lado, las redes sociales de Ciencia al Viento, que es el proyecto madre de cada uno de los proyectos de turismo científico que se llevan adelante desde el Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas. Y después las redes de la trochita, también ahí pueden observarlo. Y después de las redes del Ministerio de Agricultura, que es de donde depende la unidad ejecutora provincial, que es la encargada, por ejemplo, de la trochita en Chubut.